En la Fiscalía ya están dos denuncias penales por el caso ocurrido dentro del Colegio Diego Echavarría Misa de Castilla, donde un estudiante de 13 años atacó con unas tijeras a su docente que sufrió cinco heridas tanto cerca a su cuello y en la cabeza. Su abogado pide que la investigación sea por tentativa de homicidio. Pudo haber visto comprometida su vida, por lo cual hoy nos encontramos en la Fiscalía General de la Nación, pues precisamente para solicitarle la misma, que esta conducta delictiva no sea catalogada ni investigada como unas lesiones personales, sino como una tentativa de homicidio. La familia del menor ya había asegurado que la agresión ocurrió en defensa propia porque el profesor habría intentado abusarlo. Sí, porque él empezó a manosearlo desde la rodillita hacia arriba, hacia arriba, hasta que llegó a la correíta del uniforme y le metió la mano. Eso es lo que dice el niño. El apoderado del docente señala que no habían tenido problemas antes y niega cualquier tipo de conducta contra el menor. Es importante aclarar que nosotros también nos valemos de ciertos materiales probatorios, los cuales venimos a presentar precisamente a la Fiscalía en búsqueda de una verdad, de limpiar el nombre de mi cliente y aparte de ello, pues de que quede claro que el docente no es una persona como ha sido catalogada en diferentes escenarios. Desde la Secretaría de Educación indican que se ha hecho un acompañamiento permanente y que se han ofrecido tres plazas para reubicarlo de colegio luego de que se cumpla su incapacidad de un mes. Sin embargo, el profesor aún no acepta ninguna.